Bueno, señores, vámonos inmediatamente al tema. Ahora sí, vamos a hablar de EDENORTE y de los apagones, que según EDENORTE, explica, causa y anuncia que habrán nuevos apagones. San Francisco de Macorís ha experimentado una serie de apagones que han generado descontento entre los ciudadanos y pérdidas económicas para los comerciantes. El encargado de mantenimiento preventivo de la empresa distribuidora de electricidad del norte, SA EDENORTE, en esta ciudad, explicó que el corte eléctrico durante el día del miércoles se debió a la sustitución de un transformador de potencia como parte de los trabajos preventivos. Esta interrupción se extendió hasta las horas de la mañana o desde las horas de la mañana hasta las seis de la tarde. Sin embargo, la situación empeoró cuando se produjo otra interrupción de electricidad en horario nocturno, la cual, según EDENORTE, fue causada por una avería. Además, ayer en horas de la mañana, varios sectores de la ciudad nuevamente se vieron afectados por largas tandas de apagones, lo que incrementó el descontento entre los residentes y comerciantes locales. Para la semana próxima, se espera otro apagón programado para continuar con la instalación de un segundo transformador de potencia. La comunidad espera que las autoridades y EDENORTE tomen medidas efectivas para estabilizar el suministro eléctrico y minimizar las interrupciones, garantizando así una mejor calidad de vida y una economía local más robusta. Ahí están las... Vamos a escuchar las declaraciones de este señor encargado de mantenimiento preventivo de EDENORTE. EDENORTE El motivo de la interrupción que se dio a cabo en el día de ayer fue porque se estaba sustituyendo el segundo transformador de potencia. Eso con la finalidad para restablecer el transformador nuevo, que está pautado. Ya esos trabajos se iniciaron en el año pasado. Entonces, en el día de ayer se sustituyó un transformador móvil que teníamos. Por eso fue el objetivo de la interrupción en el día de ayer. Ya para la próxima semana ya tenemos pautado, finalizar ya con el segundo transformador instalado, que son de 50 MBA, con la finalidad de mantener la capacidad máxima para la ciudad, para mejorar el mejor servicio de la ciudad. Bueno, hay que averiguar cómo es que se llama el caballero de apagones preventivos. No, pero más, no. Encargado de apagones preventivos. No, así que ya, fue eso, fue lo que yo leí, deja ver. Encargado de, ah, mantenimiento, perdón. Yo entendí que eran apagones preventivos. Bueno, nada, señores. Ahí está. EDENORTE apaga, no dice nada, a menos que uno busque la información, porque ellos deben de informarlo. Bueno, ese apagón, el apagón que se dio el miércoles, se había programado para el lunes, pero por las incidencias del clima, no. Ya, muy bien. Entonces, la pregunta del día, mis amigos. ¿Cree usted que EDENORTE ha manejado adecuadamente la comunicación, oye, lo que yo estaba diciendo, y planificación de los cortes eléctricos? 4-5-1-3-3-8-1, nuestra vía de comunicación a través de la red social UASA. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Cree usted que EDENORTE ha manejado adecuadamente la comunicación y planificación de los cortes de electricidad? No. Muy bien. Que no vices la respuesta. ¿Eh? Que no vices la respuesta, que la gente te va a seguir. ¿Qué tú crees? Carolina, adelante. Ahí no hay necesidad de viciar. No. Bueno, miren, ¿qué decir? Es repetitivo esta situación que vivimos en San Francisco de Macorís por cierto tiempo para el asunto de los apagones y volvemos. Cuando, de alguna manera, la sociedad explota en San Francisco de Macorís, de hecho, había neumáticos que quemaron en diferentes localidades, en diferentes localidades de San Francisco de Macorís, a raíz de estos apagones. Entonces, estamos haciendo un trabajo de mantenimiento, dice EDENORTE, que generalmente se realizaba los miércoles. Pero, mi estimado amigo de EDENORTE, no solo es los miércoles. Mi estimado amigo de EDENORTE, no solo es los miércoles donde se entiende que se hacen los mantenimientos que durante muchos años observábamos que ya los miércoles se llevaban la luz. Ahora la tenemos, o lo tenemos, los mantenimientos que dice usted, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, están dando mantenimiento todos los días. O sea, hay algo más que solamente el mantenimiento propiamente. Pero no bien el miércoles, terminaron los trabajos de mantenimiento, que es en el día, se supone, y en la noche se la llevaron. Sí, porque hubo una avería, hubo una avería. Hubo una avería, o un mantenimiento, hubo una noche, el mantenimiento. Ok, y es válido, porque todo en la vida se puede, en un momento determinado, dañar, o que tengan que arreglarlo, la cablería, los, los, todo lo que tenga que ver con el tema energético, se puede dañar en un momento determinado. Pero ni siquiera han hablado de las lluvias, al menos en San Francisco de Macorís, no se vieron afectadas, según la información que da el caballero. O sea, lo que nosotros definimos acá es que ustedes están dando mantenimiento todos los días, mi estimado amigo. La respuesta que yo creo que debería de escucharse, según la realidad que tenemos es, que de norte está dando mantenimiento todos los días en San Francisco de Macorís, porque todos los días se llevan la luz. Y lo grave de esto es que tú no tienes a quien reclamarle. O sea, tú tienes un servicio que debes de pagar, muy costoso, que a raíz de un acuerdo malévolo entre diferentes representantes de este país, el llamado acuerdo energético, te subieron la luz a un 50 y un 100%, algo descabellado. Pagas un servicio muy costoso, muy elevado. No te ofrecen el servicio en la totalidad por lo que tú pagas. No tienes a quien reclamarle. Pero esta tanda de apagones que nosotros estamos teniendo no es la primera vez. Hace uno o dos meses teníamos la misma situación, pero antes de esos dos meses teníamos la misma situación. Entonces, es muy válido porque todo necesita mantenimiento, un vehículo, el vehículo al mecánico, las personas van al médico. Claro que hay que dar mantenimiento. Ahora, lo que debemos de definir es qué tipo de mantenimiento es, que es todos los días. Entonces, lo que esto va a entender es que hay otra situación, fuera parte del mantenimiento, que nosotros teníamos años. Mi estimado amigo de The Norte, San Francisco de Macorís, vamos a limitarnos a esta ciudad, tenía años que no se veían estos tipos de apagones. Usted sabe lo que ha debido de hacer la sociedad, el que puede. Hay una asociación de accionistas, de inversores, que le agradece a The Norte que su negocio revivió. Porque todos debimos de empezar a comprar baterías. Que si tú no das 20 mil pesos por dos baterías, no las tienes en tu casa. Por un inversor y lo que conlleva mantener esto. Porque no te duran dos años. Va un técnico en la casa que tiene que estar llevando la del segmento. Pero no solo eso, las plantas en los negocios. O sea, tú tienes una pequeña empresa y ya tú no puedes estar atento a un inversor. Porque esos apagones o esa tanda de apagones que ustedes le están dando a esta sociedad y a la gente que busca trabajar y salir adelante, debió de reactivar o si no la tenía, comprarse. Que son muy costosas, plantas eléctricas para sus negocios y el combustible que hay que suministrarle. Entonces usted nos dice a nosotros que solamente es un tema de mantenimiento que estamos teniendo con los apagones. Yo lo siento, pero yo no le creo. Muchas gracias. Gracias Carolina. José Manuel, adelante. Bueno, un tema con mucho para decir. Yo le decía a Amado. Se va la luz para allá. Claro. Lo sufrimos todo. ¿Era en Suiza que vive? No. ¿Era en Suiza? En Suiza. En la Javierano, en la... En el... En el Cirolillo. En el Cirolillo. Aunque en realidad yo resido en el silencio. Sí. Pero ahí se la lleva más que en el Cirolillo. Sí. ¿Es cierto? Que cualquiera creería que era lo que debía ser al revés. Es un sector, digamos, de... No es exactamente un barrio popular, pero se la lleva muchísimo. O sea, a diario casi hay apagones. Pero no solamente apagones de, qué sé yo, media hora, una hora. Una locura. Donde yo tengo mi oficina, en la avenida Cáonabo, tenemos un terrible problema, que son los micro apagones. Pestañones de energía eléctrica. Pequeños cortes de un minuto, de 30 segundos, dos minutos, varios en el día. Que en lo particular, a mí me provoca muchísimo problema, porque eso hace que se apaguen mis computadoras, se apaguen mis equipos y tenga yo de nuevo que encender y reiniciar mis trabajos. Con el riesgo de que se te dañe el material que ya estaba trabajando. Es tan... A veces le dejan línea viva y baja mucho la tensión. Línea viva es que queda como una pequeña carga eléctrica en la red. El UPS no la detecta y se queda entrando y saliendo. Yo tengo mis computadoras con protección, con UPS. Precisamente por esa cultura que hemos tenido que desarrollar en República Dominicana de proteger los equipos contra deficiencias del voltaje y de la energía eléctrica. Yo le decía, Amado, que Edenorte había programado ese apagón para sustituir ese transformador de potencia para el lunes, pero que por la incidencia del clima y del huracán Beryl, de las consecuencias que sufrimos en esta zona, se habían pospuesto esos trabajos. Pero, ¿qué sucede? Ellos no anunciaron que habían movido eso para el miércoles. No habían anunciado ese apagón. Y tomó a todo el mundo de sorpresa. Tomando en cuenta la pregunta del día... Pero que en ese punto, perdón ahí, José Manuel, no es solo. Es válido que lo pusieran al día siguiente, porque no se la llevaron por el tema del climático que teníamos. Pero se la llevan al día siguiente, el día completo, hasta las 5 o 6 de la tarde, pero se la llevan en la noche y se la llevan al otro día jueves. Exacto, al otro día jueves. O sea, se la han llevado totalmente. A ese punto iba. Entonces, esos apagones, por más programados que fueran, no fueron comunicados a la población. O sea, ellos tienen deficiencia en su comunicación. Y lo puedo decir de manera, digamos, enérgica, en cierto modo. Porque se limitan solamente a poner un story en su cuenta de Instagram o en sus cuentas sociales. Y, si bien Instagram es una red social muy popular, no todo el mundo anda revisando los stories, ni todo el mundo va directamente a la cuenta de ellos para revisar si hay apagones o no. Deben utilizar... Habrá que ir a la hora para adelante. Dígame. Habrá que ir a la hora para adelante. Sí. Para enterarse. Yo me suscribí. O sea, yo empecé a seguirlos y a través de ahí es que me llega esa información. Pero ¿y los que no? O sea, deben utilizar medios de comunicación más eficientes para que la población esté enterada. Programar con antelación también. No es que el día anterior al apagón ponga una historia en Instagram. Una historia de Instagram. Y darle tiempo a todo el mundo, a las personas, a las empresas, a todo el usuario de electricidad, darle tiempo a que se planifique. Así que con unos cuantos días de antelación, pues uno, qué sé yo, no compra, por ejemplo, alimentos perecederos en el supermercado porque sabe que en X días no va a haber energía eléctrica y esos alimentos pueden dañarse. Han mejorado. Sí. En muchos aspectos han mejorado. Pero entonces en ese aspecto tienen todavía que reforzar esa parte de comunicación hacia la población sobre los apagones, sus reparaciones, sus mantenimientos y sus cosas. Y dar explicaciones también. Bien, como decía Carolina, lamentablemente no tenemos a quién reclamar cuando un electrodoméstico nuestro se daña, un equipo de trabajo, una computadora, por los micropagones, por los apagones, por los macropagones, como sea que ellos lo definan. No tenemos a quién reclamar. Y simplemente la ciudadanía pierde, pierde los alimentos que se le dañan porque la nevera no tuvo electricidad en el día entero, pierde el equipo que se dañe por las fallas de entrada y salida de electricidad, pierde por el sueño que pierde, por el calor en la noche. Y sin embargo ellos ganan en esta época. ¿Cómo ganan? Porque duplican la tarifa eléctrica con el pretexto de que es verano y se dispara el consumo. Y entonces, ¿qué hacen? Se los reparten a los usuarios. En el caso mío particular, mi factura se fue de 5 mil pesos a 12 mil pesos en un mes. Y mis hábitos de consumo eléctrico no cambiaron. No cambiaron. Eso es así. Entonces, ¿quién me explica eso? La explicación que da de Norte no funciona. Eso de que, ah, que el verano se dispara el consumo. ¿Qué hacen ustedes entonces? Se dispara el consumo y lo distribuyen entre todos los usuarios. O son selectivos de los usuarios y dicen, ah, bueno, este puede pagar el doble de la factura y se la duplican. Bueno. No, señores. Así no. Ese es el cuento de nunca acabar. El tema de los apagones. Yo tengo unos añitos ya arriba y toda la vida he estado escuchando el tema de los apagones. Desde la chichigua de Julio Sauri hasta. Antes no hacía tanto efecto porque antes uno apenas, apenas, en el mejor de los casos, siendo tú parte de una comunidad en la cual hubiera una situación económica más o menos holgada u holgada, tú tenías un televisor, un televisor de tubo que se encendía a las seis de la tarde para que a las siete pudiéramos estar viendo una novela, que era lo único que se veía en tres canales que había de televisión en la República Dominicana, Radio Televisión Dominicana, Reintel y después Color Visión. Eso vino después de ya de cierto tiempo. El tema aquí es que no preocupaba, o sea, no era tan difícil el tema de los apagones. Se iba la luz y la gente estaba acostumbrada a tener unas lámparas. Yo recuerdo que una vez fui a Haití, por ahí por la frontera con Elías Piña, y traje un alcohol que ellos venden, un triculí, y se me acabó el gas y yo encendí la lámpara con eso. Una llama preciosa, y eso se lo beben los haitianos. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Antes no preocupaba tanto, pero ahora el mundo está sustentado sobre los equipos, sobre la tecnología. Ahora todo el mundo tiene una computadora o una laptop o un teléfono celular que tiene que cargar, o una iPad que tiene que cargar, o sea, no es lo mismo. El mundo ha cambiado de ese panorama. El que no ha cambiado es el mundo del servicio eléctrico en la República Dominicana. A pesar de la estabilidad que en los últimos años le dio el gobierno de Danilo Medina, pero esta gente, cuando llegaron, el PRM cuando llegó ha demostrado una incapacidad para manejar el tema eléctrico de manera adecuada. Y digo de manera adecuada porque se cansaron de hablar de Punta Catalina y al final Punta Catalina es lo que solivianta el sistema eléctrico de la República Dominicana. Y eso no, con su fórmula mágica para resolver el tema energético desde industria y comercio. ¿Ustedes recuerdan? Ese es un irresponsable. La formulita. Porque a pesar de que mucha gente incluso se lo han preguntado en algunos momentos, le han preguntado a Ito, es lo que ha hecho que se ha sonreído y ha saltado con otro disparate. Si yo hubiese estado en sus zapatos, renuncio. Sáqueme del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque prometí algo que no pude cumplir. Lo que pasa es que ya estamos en una época en que los hombres, las personas, no tenemos responsabilidad. No somos lo suficientemente responsables para entender que mentimos o para entender que nos equivocamos o para entender que lo que planteamos con tanta seguridad no era lo que es real y efectivamente se iba a producir por maldad o sin ella. Pero por eso yo te digo, para mí él es un sinvergüenza, un irresponsable. El señor Ito hizo no. ¿Cuál es la cuestión? No es solamente un tema. Vamos a partir de que sea cierto lo que se está planteando la gente desde Nota. Vamos a partir en principio de la buena fe, que es verdad. No es solamente plantearse el tema de informarlo, es también plantearlo estratégicamente. Tú tienes que pensar que cuando tú te llevas la energía eléctrica por ocho horas, eso le provoca un daño. Yo voy a comenzar por la empresa más sencilla y que más daño tiene que recibir, que es una tienda de helados. O un salón de belleza. O un salón de belleza. Pero hay cosas en los salones de belleza que tú las puedes hacer sin necesidad de electricidad, como por ejemplo la manicura, la pedicura. Entiendo yo que no hay equipo de por medio. El fuerte trabaja en un 20% de capacidad. Bueno, está bien, pero ok, ok, te compro eso. Pero una heladería, Carolina Medina, sin energía eléctrica, hay que cerrarla. Hay que cerrarla y buscar dónde guardar la mercancía, porque si no también, primero no vas a vender. Y segundo, la mercancía que estás se te va a dañar. Un helado que se derrite se bromo. No hay forma de que vuelva a su estado anterior. El colmado, las casas, o sea, es un daño. General, pero te estoy poniendo el ejemplo más extremo. Eso partiendo de que sea verdad. Entonces, prográmenlo, infórmenlo, pero elijan un día donde la economía no se afeite tanto. No sea un día que afeite tanto. Dicen, mire, el sábado en la tarde, cuando cierra todo el mundo, la mayoría de los negocios, vamos a trabajar y el domingo. Ya todo el mundo lo sabe. Y tú dices, bueno, yo abro el domingo al mediodía. Este domingo no voy a abrir porque no va a haber energía. Prográmenlo, piensen en la gente que le paga su cuarto con lo que ustedes se cobran su sueldo, le pagan su sueldo y mucho de ese dinero que se roban también porque se pierde dinero. Entonces, es eso, es ser un tanto. Y lo segundo es, Edenorte, que es la cría más desarrollada y avanzada de la CDE, es la hija más avanzada y desarrollada de la CDE, Edenorte tiene un sanbenito. Y el sanbenito de Edenorte es la credibilidad o falta de credibilidad. Nadie cree en lo que dice Edenorte, ni Edesur, ni Edesur, porque Edesur no es de nadie, finalmente. Edesur, no es de nadie. Pues bien, la gente no cree en las informaciones porque se dañó, estábamos cambiando, dándole mantenimiento a un transformador de potencia, pero porque se fue la luz dos horas después o una hora después que vino, volví y se fue, ¡pra! Otro mantenimiento. Y al otro día. Y al otro día. No, lo que pasa es que Edenorte, primero, nunca ha tenido marketing, un marketing adecuado para poder venderse hacia el público. Que debiera de haber algún director, una cabeza de eso relacionada con ese sector, que busque a alguien que empiece a cambiarle la imagen que tiene el servicio de energía eléctrica. Porque aquí se ha hablado de muchas cosas, pero todas, uno la duda. Desde que te dice, mira que se fue porque tal cosa, tú haces así y pliega la boca, pone el bembe pa'lante, que es una señal de incredulidad. De incredulidad. De no creer. Ese poner, porque este es un país que nosotros no comunicamos de cualquier manera. Cuando yo hago eso, la gente dice, no está creyendo nada. ¿Verdad? Poner el bembe pa'lante, eso es así. Entonces, en definitiva, en definitiva, no hay credibilidad. Julio Sauri, que mencionó aquí mi amigo, hace un rato, dijo una vez que eran las chichigas que se enredaban en los alambres, lo que provocaba los apagones. Y hubo otro, que en un barrio se estaba yendo mucho la lucha, y dijo, no, lo que pasa es que los tigres de aquí tiran unos tenis. Ustedes han visto que hay un barrio en la capital que cuelga los tenis en los alambres. Que tiran los tenis, y eso es lo que hace que los apagones se produzcan. Después... No, y por el calor, ahora nos han dicho que por el calor, recientemente, pero anterior, el año... Sí, pero eso era el consumo, estoy hablando de los apagones. Sí, pero que justificaban los apagones por el consumo. Ah, ya, ya. Entonces, nosotros teníamos, varios años atrás, antes de estar este gobierno, que el nivel de calor en estos... Pero igual, o más. O sea, aquí hacía frío en verano, hace cuatro años atrás. No, 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 aquí nada más hay dos estaciones, verano e infierno. Lamentablemente hay que... Señores de Norte, miren, hagan las cosas mejor, búsquense a alguien que los oriente en el sentido de cómo informarle a la población, y mándenle esa información con 48, 24 horas. Si es que es verdad, y si se la inventa, invéntensela bien, para que uno no siga descreyendo de ese sistema. Toda la vida hemos descreído de los apagones. Una vez se hicieron apagones a cada rato, y hasta que alguien dijo, pero es que son financieros, es porque no le están pagando a los que rinden el servicio de la energía. No a los que distribuyen, sino a los que rinden el servicio. No le están pagando, y por eso hay apagones. Ni aquí ha habido apagones de todo tipo, financiero, no financiero, por avería de verdad, ha habido apagones por inventos de avería, hay muchísimas cosas. Entonces, lamentablemente, los países del tercer mundo, las sociedades no funcionan. Las sociedades no funcionan. Yo te digo a ti, si fuera, por ejemplo, en una nación grande, una nación bien organizada, cuando tú sacas un transformador, debieran de tener otro de emergencia para colocarlo, en lo que tú reparas ese, si es reparación que hay que darle, y si es para cambiarlo, yo me imagino que buscarán la forma de que tú no pases más de un par de minutos sin energía, en lo que cambia un equipo por otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los países donde las cosas funcionan, funcionan. Los países como Estados Unidos, países europeos, países del primer mundo, la cosa funciona. Nosotros vivimos remendando, y nosotros vivimos, las autoridades nuestras viven mintiéndole al pueblo de manera descarada. O sea, y esto se da. Y nadie como que eso le afecta. Y esto se da en un momento, donde hace unos meses, aquí se hizo un pacto por la energía eléctrica. O sea, el famoso pacto eléctrico, que se entendía que cuando tú hablas de pacto, hablas de beneficios para ambas partes, de ponerte de acuerdo para que salgan los mejores u obtener los mejores resultados. ¿Y qué pasó con esto? O sea, ¿quiénes han sido los beneficiosos o afectados? Ni para hacer un asopado de pacto. Fue pacto o gallareta. Pacto eléctrico o gallareta. Sí, nos subieron energía eléctrica, nos subieron la facturación, y hoy tenemos tanda de apagones, mi estimado amigo. Otra cosa, ¿cuántas veces al mes ocurren esos apagones largos? Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, por lo menos tres veces al mes, regalan esos apagones de día entero. Yo quiero, yo reto. Entonces, a uno no se lo descuentan tampoco. La factura llega igualita o más alta. Yo quiero retar a Ede Norte que me diga en qué momento y a cuáles ciudadanos, que me den un ejemplo o dos, no tiene que dármelo todo, que me diga en qué momento le has rebajado a ciudadanos que pagan su energía eléctrica por los apagones. Como duraste 12 horas sin luz, no estabas consumiendo, pues entonces yo te voy a rebajar este 1.5%. No, te va a llegar más cara. ¿Eh? Hagan ese ejercicio. Por ejemplo, este mes que hemos tenido una cantidad de apagones importantes, compáralo con su factura anterior. Pero se supone que usted duró muchas horas sin consumir. Y aún así deberían de retribuirte por afectar esos servicios que te prestan. Pero no, no tenemos nada de eso. ¿Por qué no ha progresado aquí una ley de energías renovables? Ha progresado. ¿Por qué no han avanzado? Aquí hay tres cosas que dan energía y que nosotros producimos con abundancia. El viento, el sol y la basura. Viento, sol y basura son fuentes de energía, pero no la usamos. ¿Saben por qué no la usamos? ¿Por qué no le conviene a esta empresa que no ha esquilmado a este país durante 60, 70 años? No le conviene. Y a los generadores, que los dueños de la generación son parte de las 12 familias dueñas de este país, tampoco le conviene. A menos que ellos pongan, hagan los parques de energía renovables. Están pretendiendo ponérsela muy difícil también a las personas que tienen paneles solares. Ahí vi que se formó una asociación de usuarios de energía limpia que tuvieron que asociarse para poder enfrentar eso. O sea, el costo o la inversión que hay que hacer en paneles solares es muy, muy elevado y el gobierno le quiere poner los impuestos. Y no debe ser. Mire, vamos a conectar con los WhatsApp. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día. Muchachos, estamos conversando sobre los apagones que estamos teniendo en San Francisco de Macorís. En pantalla la pregunta del día es la siguiente. Vamos a ver. ¿Cree que de Norte ha manejado adecuadamente la comunicación y planificación de los cortes de electricidad? Juan Alvarado nos manda esta postal de buenos días. Gracias, Juan. Vamos a ver. Ramón nos mandó un audio. Tenemos que escucharlo antes. Leticia dice, buenos días, bendiciones. El de Norte nos tiene harto y la factura eléctrica cada día más cara. No entiendo. Pagando los apagones estamos. Ah, otra cosa. Cada vez que dan mantenimiento, la luz se pone como un arbolito. ¿Dónde vamos a parar? Dice Leticia. Jesús Varga dice que sí, que está de acuerdo. Dice, buenos días. Es indignante tener que pagar 18,844 de luz y uno se siente impotente. Porque te obligan a pagar algo que tú no has consumido. Más cuando no tienes electrodomésticos y una casa sola. Ellos alegan que alguien se pegó de tu contador y que es tu culpa. Pero le demostraron eso, le mostraron imágenes, videos, porque tiene que comprobarlo. Porque tú eres el responsable del contador. Es insoportable la actitud. No, eso no es verdad. No, no, eso no es así. ¿Sabes por qué? Porque los contadores están fuera. De hecho, ellos no permiten que tú lo pongas en un lugar inaccesible en tu casa. Porque ellos dicen que tienen que leerlo. En este país no existe la demanda ni la garantía al ciudadano. No, no hay ninguna garantía. Es difícil. Esa gente desde Norte son peores que los... Miren, Frédéric Burgos dice, en varios sectores de San Francisco se han producido quema de neumáticos. Esto es solo la antesala de lo que se verá en el segundo mandato de Luis Abinader. Bueno. Dice Frédéric. ¿Por qué razón? Eso es lo que esperamos, que nos den más duro, porque somos masoquistas. Dice él. Miren, me dice... La canasta familiar por las nubes. Sí. La falta de agua potable, Logan. Sí. Los tediosos apagones, las altas tarifas y ni hablar de los combustibles. Además, una posible reforma fiscal en destrimento de la clase pobre y clase media. Por último, Amado, para allá que ponga... Sí, tengo un mensaje que me manda Armando Polanco. Dice... El doctor. Dice Irka, buenos días, mis amores. En Canadá, cuando hay apagones, te mandan un cheque. Y esto es por media hora de apagón. Y quién sabe cuándo se presenten. Oye, esta historia que me manda Armando. Tengo un amigo en Panamá que le devolvieron el diferencial de un apagón allá. El apagón duró 15 minutos y le mandaron un cheque a su casa. Eso es lo que dice Irka. Eso es en Panamá, señores. Y eso que estamos hablando de una nación que no es ni siquiera del primer mundo. Bueno, se acerca al segundo, al primer mundo. Pero, señores, eso es increíble. Tenemos que hacer algo. Pero también la sociedad tiene que empoderarse. Porque también es que somos muy flojos para enfrentar a los gobiernos. Y somos muy dados a que nos den 500 pesos y votar por un tipo que luego nos va a meter el cuchillo hasta el fondo. Y la sociedad dominicana se ha acomodado mucho. Sí, sí, sí. A que... No puedo utilizar la frase que aplica para esto. Pero, dila. No, porque no puedo decir eso. Yo no te voy a confundir con Amelia. No, no, no. Esta sociedad... La sociedad dominicana, esto es muy serio. La sociedad dominicana se ha acomodado a dejar pasar todo por alto. Sí, sí, sí. A que los gobiernos hagan lo que quieran con nosotros. Y que los gobiernos te den el caramelito de la tarjeta solidaridad. Pero mira... De la tarjeta que se yoqué. Ese grupo amado de personas no se debiera ni disculpar. Porque es un extracto social de demasiadas necesidades, información sin educación. Quienes toman las iniciativas de las importantes luchas en los países, en la clase media, en la clase pensante, en la clase formada. Tú no vas a ver una gente que está pensando en qué se va a desayunar hoy, en qué cambios tiene que generar en su país. Entonces la responsabilidad recae sobre otro grupo, de un nivel, con más formación, con más educación, para que los demás le sigan. Bien.